Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con este capítulo número 19 del curso de Mantis Book Tracker, en donde veremos como activar la opción o la posibilidad de tener un chat dentro de nuestra mesa, cabe aclarar que el chat que vamos a utilizar es un chat general, no va a ser un chat específico por proyecto, para eso existen otras herramientas de pronto, que son los plugins que lo permiten hacer la integración con diferentes chats de otras empresas, pero integrarlo como tal tenemos, vamos a buscar acá en los foros, chat y nos va a aparecer, lo primero, un chat room completamente simple, bueno, primero la característica es que es basado en este chat de acá, listo, segundo, es que no necesita base de datos, todas las interacciones se guardan en un archivo de texto plano, importante aclarar eso, si ustedes tienen su Mantis sin HTTPS, es muy probable que le puedan capturar toda esa conversación de chat, utiliza el user ID del Mantis Book Tracker, o sea, la persona se autentica en el chat utilizando la autenticación del Mantis, abre la ventana del chat en una ventana de pop-up, así que se recomienda que se permita a los pop-ups desde la mesa de escalamiento de soporte o solicitudes que ustedes vayan a implementar en el navegador, y muestra la historia del chat, o sea, toda la historia del que se ha tenido, importante, no se debe compartir información confidencial mediante este medio como contraseñas, este tipo de cosas, vale, este chat room fue creado para una campaña de helpdes en un call center, que se autenticase en todos los usuarios, por tal motivo, solamente se necesita un chat room, si necesitan chat room separados, se recomienda utilizar el chat version 2, listo, que necesito, bueno, como se instala, primero que descargamos esto, primero que vamos a hacer descargarlo, después vamos a copiarlo, descargas, a continuación vamos a hacer un SSP del chat, al root 2.192.168.1.112, creo que son 3, 4, 5, listo, ahora solamente nos queda descomprimir el archivo chat, uy, que hice, que comando escribe, que comando se ejecutó, sinceramente no entiendo que comando hice, ah, no, no hice nada, di crear, seleccionar, la embarré, vamos a eliminarlo, vamos a volverlo a pasar, 1, 2, 3, 4, 5, listo, 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 vamos a mover el chat a la carpeta plugins, ok, después, vamos a crear un nuevo custom FIDEL, abrimos este archivo, el config.in, recordamos, solamente lo abrimos, config.in, grabamos un nuevo menú, después creamos un crossword para que limpie el archivo chat todos los días, listo, por qué, porque si se van a dar cuenta, dentro de la carpeta el plugin de chat, dentro de la carpeta del plugin de chat, van a ver que hay un archivo llamado chat.txt, y allí es donde se guarda la información de lo que se chatee, vamos a mirar, vamos a actualizar acá, vamos a actualizar acá nuestra mesa, vamos a evidenciar que me aparece acá, aparece acá en la parte superior un nuevo menú, hay algo mal que coloque, alright, chat, develop, ah, se me faltó acá la, cerrar, listo, vemos que ya me apareció un menú que llama chat, que le estoy diciendo acá, estoy creando un nuevo menú, obviamente customizable, por así el permiso, va a ser developer, o sea que solamente los usuarios que sean developer, o desarrolladores, o funcionarios para arriba, van a poder acceder al chat, y la url es esta, listo, entonces vamos a ingresar al chat, van a ver que no va a cargar nada, porque no estoy permitiendo las ventanas e inmergentes, siguiente, vamos a permitirle acá a nuestro Firefox, rob, 45, 14, 15, 15, el rel, el centro de datos general excepciones 192.168.112 vamos a permitirlo guardar cambios listo, ahora si, damos F5 3 chat y vemos que acá efectivamente ya me aparece el chat, entonces solamente ya sea lo máximo siempre me gusta tenerlo más pequeño bueno, es que no me gusta que me aparezca acá abajo esto si ven, bueno vamos a cuadrar un momentico el tamaño quitemos el 100 píxeles a ver si ya... no, quitemos el otro 100 500 500 voy a cargar chat ir a 50 100 15 que no me gustó Dejamos la sección 1.400 a ver si de pronto Si no, veamoslo así No, no me achiquito acá la ventana Bueno, aquí me hice mola Bueno, acá tenemos que podemos chatear Y efectivamente estoy como usuario administrador Hola a todos Permítame un segundo por favor Bueno ya, me faltaba dar unos permisos al archivo de chat TXT para que lo permitiera escribir El usuario WData Me hacía falta eso, pero listo En ese preciso momento si yo abro nuevamente el chat Ya puedo chatear sin problema Si ven, acá estamos chateando sin ningún tipo de inconveniente Digamos con todo el grupo de mi mesa de escalamiento Y todos van a poder ver Es como algo así como los grupos de Whatsapp Un ejemplo, así por encima Nosotros después podemos hacer que diario se borde el historial O se guarde una carpeta Por si necesitamos una auditoría o algo ¿Listo? Podemos hacer un Chrome Job con eso Bueno, acá ya lo cerramos Pero recordemos que siempre debemos de permitir el plugin O los popups para esta página Bueno, no es más Cualquier duda, pregunta, inquietud Que tengan sobre el plugin O sobre la herramienta del chat No duden en realizar las preguntas debajo del video O directamente en nuestra página Del Mantis ¿Vale? Recuerden que con la manera que nos ayudan Es compartiendo un video Donde le me gusta Comentando el video con agradecimientos Me despido Hasta una próxima ocasión